Como primicia de la cuarta edición, The World Class, el famoso mixólogo Spike Marchant presentó en el Hotel El Convento ante conocedores y amantes de la coctelería una exclusiva colección de cocteles inspirada en los encantos del huerto del hotel y descantando las marcas reservadas del World Class Collection, los vodkas Kettle One y Cirque, el Tequila Don Julio y la Ginebra Tanqueray Ten. Reconocido internacionalmente en el mundo de la coctelería, Marchant diseñó el Convento Terraza Cocktails by World Class Collections con hierbas y especies del huerto, ubicado en la hermosa terraza del cuarto piso del Hotel Convento. El mixólogo integró en sus cocteles una variedad de hierbas frescas que incluyen albahaca, perejilí, anís, hojas de limoncillo, menta y semillas de cardamomo. El uso de ingredientes frescos, naturales y orgánicos, como vegetales, frutas, hierbas y especies, mezclados con licores premium, es una tendencia vanguardista en el ambiente de la mixología, los cocteles verdes. Gracias a la frescura de sus ingredientes, se fusionan sus colores, aromas y sabores vibrantes en un coctel verdaderamente espectacular, que ofrece una experiencia sensorial única para todos los consumidores. Para idear el concepto detrás del Convento de Raza Signature by World Class Collection, Marchant se inspiró en elementos de la cultura puertorriqueña y en famosos huéspedes del Hotel El Convento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!